de exponer aquí mis números para hoy, una vez más reciban todos mis bendiciones y deseando que el gran poder del Dios Todopoderoso, Creador del Universo sobre el cual nadie tiene mando y al que todos debemos la obediencia derrame sus bendiciones sobre los hogares afligidos, sobre los hogares entristecidos que lleve pan, abrigo, sustento al que no lo tiene y que proteja nuestras vidas contra todo mal, en el nombre de Jesucristo, amén y amigos míos, amigos míos, así iniciamos este video para este martes 6 de octubre dando por gracias lo que por gracias se recibe un día más de vida en este maravilloso mundo que tanto amamos y del que ni tú ni yo se quiere apartar y ahora sí, a prestar mucha atención porque estos numeritos que les traigo para este martes 6 de octubre están como yo les digo de cariño, recién sacado del horno, calientito y como dicen típicamente en el Caribe, el horno no está para galletitas así que vamos a valorar, vamos a valorar lo que aquí le estamos obsequiando lo que aquí le estamos entregando, estos premios que le estamos obsequiando vamos a valorarlo porque en la vida hay cosas que para mí, desde mi punto de vista no tienen costo, no tienen precio y esto que estamos aquí entregándole, para mí es algo que no tiene costo, no tiene precio se le entrego de amor, gratuito, gratuitamente para todos que puedan pues obtener estos números y a través de estos números hacer sus cálculos matemáticos y así, hacer así a la banca y vamos a prestar mucha atención amigos míos, vamos muy bien vamos muy pero muy bien ya en las membresías llevamos 3 días sin fallar lo que fue el jueves, viernes y el lunes de esta misma semana hemos barrido de calle así a la banca, así a la banca 28, así a la banca en las membresías 0480, así a la banca en las membresías 29,92, así a la banca en las membresías así que únete ya llegó la hora de vivir bien llegó la hora de estar bien llegó la hora de avanzar llegó la hora de prosperar únete a las membresías para que recibas un contenido mucho más exclusivo videos exclusivos solo para miembros de lunes a viernes durante un mes y mis mejores números para hoy solamente 4 números en videos exclusivos solo para miembros vamos a mirar, vamos a escuchar estos numeritos están quedando organizados de esta manera ay, 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 ay amigos míos vamos muy pero muy bien y en primera instancia estos números para este martes 6 de octubre están quedando de la siguiente manera 0440 0440 me dice allá producción que si no le voy a poner un poco del secreto vamos bien producción déjame todo ahí tranquilo que esto es un obsequio esto es gratis para todos mis más de 417 mil suscriptores que de toda parte del mundo están pendientes a mis videos a mis números para hoy Cardini números 6 de octubre 0440 0440 y vamos a continuar recordándoles darle un me gusta, pulgar arriba vamos a darle me gusta a este video suscribirse a mi canal de Youtube suscríbete a mi canal de Youtube y activa todas las campanitas de notificaciones para cuando suba mis videos te lleguen las notificaciones y amigos míos sigan compartiendo de toda buena fe y con mucha sinceridad compartan estos videos con amigos, con familiares ponen tu Facebook, ponen tu grupo en tu Whatsapp pero por favor compartan estos videos y déjame aquí tus comentarios los que pueden hacer Super Chat Super Sticker Super Calcomanía los primeros siempre en mirar mis videos en el chat en vivo pueden también unirse y pueden también hacer Super Chat Super Calcomanía para que sigas apoyando este canal y vamos a continuar porque estos numeritos siguen y están quedando organizados de la siguiente manera me tiembla la mano los números que ponen a sudar el sistema los más fuertes del sistema los que tienen las mejores posibilidades los números que más salen ¿dónde están? aquí están vamos a ver, vamos a ver observemos, escuchemos y observemos esto está quedando así De la siguiente manera 7887 7887 Y recuerden amigos míos Que este es mi único Whatsapp No tengo más, cuando hagas tus comentarios Sigue las indicaciones Muchos dicen, él no responde Él no responde, claro que sí Y si tu comentario, lee que tienes Que tener ahí otro comentario de vuelta Lee, sigue las indicaciones Y recuerda, 7887 Sigue las indicaciones Para que pueda llegar a las grandes ligas La vaca gorda Donde se está comiendo con grasa Donde se está comiendo filete No importa la tormenta, no importa la tempestad Ya los hechos hablaron Quien es el máximo exponente Los hechos hablaron, quien es el que sabe de esto Quien es el que tiene la clave, la fórmula El secreto y el conocimiento Una lotería indicada, cuando mucho Dos lotería indicada Vamos a esto, porque vamos muy bien Y estos numeritos Siguen quedando organizados De la siguiente manera Mucha atención amigos míos Esto está quedando así De la siguiente manera Pero antes Les recuerdo Amigos míos Estos números Analizados por diferentes técnicas Fórmulas técnicas Muy oscuras De la numerología Que si le empleas de manera correcta Son capaces de ayudarte Haber coronado de óxito Tus más anhelados deseos 34-43 34-43 Y así están quedando organizados Estos numeritos Para este 6 de octubre Martes 6 de octubre Está de más decir Qué pasó con los números Que dejamos acá Para el día 2 de octubre Ya lo hablamos Vale perfecto 98-97 Así es la leisa Y qué pasó con los números Del día 30 de septiembre Barrismo de calle también Y todos los números Que te entregamos En septiembre En julio En agosto En junio En mayo En abril En marzo En febrero En diciembre Del año pasado Todos los números Que te hemos entregado En noviembre Y así en el 2019 En el 2018 Y aún estás pensando En llegar a las grandes ligas Porque te invade el temor Te invade el temor Cuando hay algo bueno Que se acerca A nuestras vidas Si no estamos preparados Para capturar Eso bueno Que llega a nuestras vidas Qué es lo que pasa Que nos invade un temor A veces tenemos temor A avanzar A veces tenemos temor Hasta a tener una buena pareja A veces tenemos temor Hasta a tener una buena casa Un buen auto Miren cuántas personas Viven en sus propios lugares Donde nacieron Y se criaron Y se criaron Tienen poder adquisitivo Tienen dinero Pero muchas veces No compran lo que quieren Porque si se compran Un buen t-chair Un buen patalón Un buen reloj O un buen auto Lo que van a pensar es Qué va a decir la vecina O qué va a decir el vecino Olvídate de eso Que cuando tienes problemas Cuando tienes el agua al cuello Nadie va a preguntarte ¿Te pasa algo? ¿Necesita ayuda? Olvídate de eso Vive para ti Ponte para ti Y vive única Y exclusivamente para ti Así que vamos a esto A avanzar A prosperar Porque llegó la hora De vivir bien Y estos números Siguen quedando organizados De la siguiente manera de la siguiente manera que bonita se ve esa pizarra que bonita se ve esa pizarra 5995 5995 pero porque me tiembla la mano porque me tiembla la mano amigos míos tengo unos cuantos días sintiendo una gran emoción sintiendo una gran alegría sintiendo algo muy maravilloso que de verdad ustedes no me lo van a creer si se lo digo no me lo van a creer me siento muy bien muy contento y damos las gracias a Papa Dios por todo por tantas bendiciones damos las gracias a Papa Dios por todos los premios de loterías que desde aquí hemos obtenido en favor de esta bella comunidad que pueden solamente resolver situaciones con poder adquisitivo doy las gracias a Papa Dios por todo y estos números así que están quedando organizados 5995 esta es mi verdadera voz pero cuando estamos exponiendo los números solamente decimos de la siguiente manera y estos números siguen quedando organizados de la siguiente manera y ahora y ahora le vamos a poner un poquito un poquito del secreto de Orinoco y le ponemos un poco del secreto de Orinoco que tú no lo ves ni yo tampoco 6556 6556 ay 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 me tiembla la mano los números más fuertes del sistema aquí están los números que ponen a temblar a la banca aquí están los números que están haciendo así en la banca aquí están los números que más salen los números con mayor probabilidad salir los números con mayor probabilidad a ganar en la lotería o en las loterías ya todo está hablado todo está definido todo está transparente como dos gotitas de agua el que quiera mirar que mire el que quiera oír que escuche y el que quiera probar que pruebe ya probaste de esto y sabe que esto está rico ahora bien tiene dos opciones ¿verdad? los números para hoy de Alexander Cardini o 30 días 28 alrededor de 28 a 30 días de tu sudor de tu esfuerzo para luego mirar un sueldo cebolla que de verlo te da ganas de llorar tú eliges ya es tuya la decisión ya es tuya la decisión así que no confundas una cosa con la otra y estos números están quedando organizados de la siguiente manera recuerden amigos míos darle me gusta al video suscríbete a mi canal de YouTube activa todas las campanitas de notificaciones para cuando subas mis videos te lleguen las notificaciones y comparte este video con amigos con familiares y pueden hacer su super chat aquí los primeros que mirar mis videos en el chat en vivo y recuerden amigos míos unirse unirse a las membresías unirse así están quedando estos números 2442 ahí donde dice unirse en letra azul toca ahí para que te unas a mi canal y recibas solamente cuatro números de lunes a viernes son los videos para los miembros y la membresía te valida por un mes cuatro números los mejores de los mejores analizado por todas las técnicas por todas las fórmulas y secretos de la numerología ya ustedes están mirando los miembros que contentos están tú puedes ser uno más amigos míos pues llegó la hora de despedir este video pero antes de despedir este video quiero darle las gracias a todos por sus atenciones recuerden que seguimos sacando la bola del estadio con Jun Ron a base llena una lotería indicada cuando mucho dos lotería indicada para lo que dicen son muchos números son mucha lotería mira las grandes ligas y recuerden bien los premios en la vida se conquistan los premios en la vida se conquistan un artista después de muchos años de trayectoria después de muchos éxitos y luego llegan los premios luego llega la fama llega el dinero llega todo pero en el principio que es lo que se hace pues batallar dedicar tiempo dedicar esfuerzo dedicar entusiasmo para luego ver coronado de éxito tus más anhelados deseos ahora yo les pregunto a ustedes que han hecho que han hecho para merecer estos tan importantes premios que andan buscando que han hecho si no han hecho nada llegó la hora de pensar para que te levantes del piso en el que está porque mi mayor deseo es que todos estén bien pero si no pones de tu parte por más que te diga las cosas por más que te la explique por más palé por más tripleta que veas acá no vas a hacer absolutamente nada así que despierta del letargo los quiero mucho a todos pórtense bien soy Alexander Cardini y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video